Lucía Méndez estrenó programa de entrevistas y su primer invitada fue la controversial Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. La joven de 29 años que está en el ojo del huracán por señalamientos contra Enrique Guzmán, confesó por fin porque está enojada con su mamá. Me puse a pensar Frida, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no vas y buscas a tu madre? No sabemos lo que pueda pasar si hoy estamos, mañana no y uno nunca sabe la vida y un día te arrepientes, le cuestionó Lucía Méndez a Frida Sofía y la joven le contestó. Yo creo que una madre siempre tiene que tener el corazón y la verdad, ¿por qué no la he buscado? ¿Por qué nunca me fui? Y la pregunta aquí es, ¿por qué no me ha buscado ella a mí? Cuando estoy muy enojada por lo que pasó con Larry, su exnovio. De que le invirtió a su negocio cuando le rogué y le dije no hagas eso con un exnovio mío, no está bien, comenzó diciendo Frida. La hija de Alejandra Guzmán considera que la rockera no ha realizado acciones concretas que demuestren que quiere recuperar el cariño de su hija. Su comportamiento no coincide con sus palabras y ella va y le llora a la cámara y me dice que me vuelva pero pues yo no me fui. La que no puede irse de aquí de Estados Unidos soy yo, aseveró. Confesó tenerle coraje por lo que sucedió con su exnovio con quien se le relacionó a Alejandra Guzmán en algún momento. Sus actitudes y el estar con mi exnovio en su cumpleaños en Nueva York y no invitarme, cosas aquí que yo digo. Yo nunca lo podría hacer con ella ni con un ex de ella, se me hace algo tan feo, dijo la joven. Para Frida Sofía su madre Alejandra Guzmán debe reconocer sus errores y pedir perdón. Aquí no es de quien busque a quien sino de bajar la cabeza y pedir perdón. ¿Qué le he hecho yo a ella? La verdad no sé. Aclaró sin guardarse nada la joven que ahora asegura emprenderá acciones legales contra varias personas. Gracias. 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 Gracias.